¿Qué es lo más importante de los recién nacidos? Que no tengan deposiciones con sangre, tampoco verificar que el cordón umbilical no esté rojo, no tenga secreción, no huela feo, que no tengan dificultad respiratoria, que no tengan aleteo nasal, que se le hundan las costillitas, que se pongan morados, que no omiten constantemente y sobre todo que se estén alimentando muy bien. Por eso es muy importante verificar la técnica de lactancia y su alimentación los primeros días. Muy importante que no se pongan muy amarillos tampoco, eso también es un signo de alarma para verificar con tu pediatra.